Le tengo una sorpresa, le voy a regalar una limpieza facial, porque tiene esa cara muy fea. Buenas tardes, bienvenidos a Lina Arenas España. Hola Lina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Lina, te acuerdas que te dije que te lo iba a traer para que me lo veas súper lindo, le hagas esa limpieza facial que él necesita. Por supuesto que sí. ¿Listo mi amor? Bien, pues la gente. Le vamos a realizar una limpieza facial profunda, consiste en que te va a aclarar el rostro, va a tonificar, va a regenerar la zona de la oferta y vas a quedar más bonito y más luminoso. Súper, súper. ¿Acomodarse, pues? Sí, ¿qué haces? ¿Ponerse la ropa? ¿Cuál ropa? ¿La ropa? ¿Esta? ¿Ah? ¡Ay, no! ¡No, no, no! Sí, es con el mensaje reductor y todo. Sí, yo no tengo barrigo. No, 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 es con todo lo juguete Lina. Con final feliz. Ahorita va a ver cómo poner. ¿Pero eso sí está al final feliz o no? Sí. ¡Ah, no, no! ¡Era una limpieza facial! ¡Era una tortura! ¡Ah, no! ¡Yo no le voy a caer! ¡Yo no le voy a caer! ¡Yo no le voy a caer el celular! ¡No, no! ¡Yo mañana vengo! ¡No, yo mañana vengo! ¡No! ¡No!